El uso de las máquinas de coser se encuentra profundamente arraigado en las familias mexicanas. Fueron inventadas durante la primera revolución industrial para disminuir la carga de trabajo de costura en las empresas del ramo textil desde la creación de la primera de ellas, atribuida a Thomas Saint en 1790, se ha mejorado notablemente su eficiencia y productividad. Pero también como cualquier otro artefacto elaborado por el hombre, las máquinas de coser se descomponen y es ahí cuando entran las manos de los expertos. Tal es el caso de Virgilio García, un tan pequeño que se ha especializado en la compra y venta de máquinas para renovarlas o revivirlas, como él mismo lo señala. Sí, 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 es a lo que nos dedicamos, compramos máquinas, vendemos máquinas, compramos muchas máquinas antiguas, viejas, que ya nos sirven y nosotros nos encargamos de hacerlas nuevas. ¿Las reviven? Las reviven, sí, porque en sí esas son las mejores máquinas, son las máquinas de batalla de las abuelitas. ¿Todavía se compran? Sí, hay mucha gente, y se venden, sí, hay mucha gente que prefiere las máquinas viejitas por fuertes. ¿Por qué te gustó a ti este oficio? Pues es algo que desde pequeño he visto en la casa de mi mamá, que siempre había una máquina de coser, mi mamá cosía, y de ahí ella nos sacó a la flote, a todos. ¿De la cultura? Sí. Virgilio también se ha convertido en un coleccionista, e incluso cuenta con su propio espacio para exponerlas, entre las que destacan algunas que datan del siglo XVIII, e incluso dispone de una máquina que utilizaba la madre del actor tan pequeño Mauricio Garcés, ya que la casa en donde vivió se encuentra a pocos metros de su negocio. La más antigua es esta maquinita, esta es una Wilcox francesa de 1860, esa maquinita tiene su historia, porque esa la saqué de aquí en frente de un edificio que está en frente de mi local, y en el edificio ese vivía la mamá de Mauricio Garcés, entonces presuntamente en la maquinita esa le cosían la ropa. En esta, en esta, salió de ahí enfrente, mira, de ese edificio, de ahí salió cuando lo estaban reconstruyendo, a Mauricio Garcés, esta me la trajo una clienta a vender, esta es una maquinita que salió en 1916. Sí, una vez llegó una señora grande, como de 60 años o más, y que la va viendo, y que dice, ¡ay, mira! Igualita que la que se llevó el ciclón del 55, se remontó a aquella época, fue algo muy emocionante, muy bonito. ¿Y hay gente que viene y te ha querido comprar estas máquinas? Sí, mucha gente viene, me las quiere comprar, no se venden porque ya no voy a conseguir yo otra. Él es Virgilio García, el restaurador de máquinas de coser. Sí, en el transcurso de los años, tengo aquí como 20 años, he logrado coleccionar muchas máquinas antiguas, me han llegado bastantes a la venta, y otras que he conseguido por ahí en los tianguis, y las he conseguido varias maquinitas muy antiguas.